¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Eibar Y vamos a comenzar Hoy tenemos un episodio complicado, ¿vale? Lo voy avisando aquí al comienzo ¿Por qué? Es complicado, pues que... ¿Por qué tenemos el Eibar, tío? Tenemos el Eibar, que es un equipo realmente para mantenernos un poco más Y tenemos partidos difíciles, ¿no? Bueno, nos enfrentamos al Maraca, fuera de casa en el primer partido Después tendremos en casa un encuentro contra la Real El derbi vasco que tendremos ahí Después de nuevo en casa nos enfrentaremos a Osasuna Después Osasuna viene a Madrid Bueno, más que viene a Madrid, vamos a Madrid Vamos a Madrid a enfrentarnos al Madrid Partido que, sinceramente, creo que está perdido antes de empezarlo Pero bueno, se jugará Después tendremos que salir al Estadio del Español Y, por último, bueno, a ver, por último, así echándonos cálculos rápidos Creo que el último partido será este, o el del Español Nos enfrentaremos al Elche en la Copa, ¿vale? Un rival fácil para poder continuar un poco más en la Copa Así que nada, vamos a comenzar El primer partido, como estáis viendo, es contra el Málaga Y vamos a ir con nuestro once titular Y a ver si sacamos algo Antes de eso, vamos a ver Porque tenemos aquí mensajes Algunos que no importa y otros que sí Como veis aquí tenemos una oferta de la todopoderosa Selección de Egipto Bueno Bueno, ya es algo, ¿no? Ya alguna selección se nos ofrece, al menos Pero no voy a aceptar la de Egipto, ¿vale? Vamos a esperar a que llegue algo mejor Bueno, vamos a ver cómo va esto El Atlético empieza ganando al Barça y en Madrid al Villarreal Oye, está bien eso, ¿no? El Barça empata Y en nuestro partido, pues, no pasa nada Bueno, sí Pasa que se lesiona a Bebé y no lo cambia el entrenador No sé qué espera Bueno 15 minutos para el final 10 minutos para el final Marca Pedro León 5 para el final 5 para el final ¡Y ganamos! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba, tío Hemos ganado Hemos ganado el Málaga Jódete, Keco Por irte Por dejar tirado a Leibar, Keco Bueno Pues ganamos al Málaga 0-1 Bastante bien Y por ahí vemos que el Madrid ha ganado el Villarreal Y el Barça ha empatado con el Atlético ¿Cómo estoy yo ahora mismo en la liga? Después de esta victoria Me colocó bien, ¿no? Siete días de lesión para Bebé Va a perderse un par de partidos, ¿eh? Y nos colocamos terceros Terceros a un punto de Madrid y del Español Oye, pues, no me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar nada Estamos ahora mismo Tres puntos por encima del Atlético de Madrid y Barcelona, ¿eh? ¿Qué se dice pronto? Tres puntos por delante del Atlético de Madrid y del Barça Cuidado, ¿eh? Cuidado con la temporada que estamos haciendo Y esto acaba de empezar solo Bueno, siguiente partido es contra la Real Sociedad Vale Tenemos este de la Real Y después tenemos el de Osasuna El de Osasuna es más fácil Así que yo creo que el de Osasuna podría ir con suplentes incluso Y este de la Real Pues a ver Voy a quitar al Legend Que está bastante cansado Voy a poner a Ramiz A Bebé lo van a cambiar ahora Y... Vamos a intentar ganar a la Real también Tío, ¿os imagináis que ganamos a la Real? Si ganamos a la Real Y el Madrid Y el Español ¿No ganan? Que es complicado, ¿no? Que el Madrid no gane, pero bueno Si el Madrid y el Español no ganan Y yo gano a la Real Me pongo primero Y primero Con seis jornadas Pues tampoco está nada mal ¿No? Seis jornadas es Pues un poco menos De una De una sexta parte de la Liga Marca tiene más Marca tiene más, tío Con dos huevos Con dos huevos Bien gordos que tiene Bueno, no lo sé A lo mejor no Quien sabe Empata de edad Ya esto no No, no me hace tanta gracia Ya eso no Ya eso no Pero no pasa nada Porque tenemos ahí jugadores Que son capaces de marcar Ese segundo gol Que nos dé la victoria Como puede ser Inui No, como no puede ser nadie Porque nadie marca el 2 a 1 Bueno, empate con la Real A ver No está mal No está mal Podría ser peor Podría haber sido peor Con ese final Bueno Joder Joder Es que era la jornada Para ponerme en primero Bueno, primero no Segundo Porque Madrid ha perdido Contra las Palmas En serio, tío Joder Como está la Liga Y el Barça Y el Barça ¿Dónde se ha metido? Y el Barça séptimo Madre mía Madre mía Bueno, tiene un partido menos Tiene que jugar aún Pero algo así Está séptimo ahora mismo Vale Tenemos aquí el entrenamiento Vamos a hacerlo A ver si Leali Sube un poquito más Porque tenemos un portero La verdad Podría Es mejorable Es mejorable Digamos Vale Pues nada Así que hay con sus entrenamientos Y llegamos al partido de Osasuna Que estáis viendo que Osasuna Está en la cuarta posición No me preguntéis por qué Pero Osasuna está en la cuarta posición Quinta ahora Bueno Y ahora aparece ahí el Granada, tío Y el Barça que se pone octavo, tío Y la Real es que está última No me jodas que la Real está última Dos empates lleva Y uno me lo ha sacado a mí Increíble Joder También es mala suerte Con lo cual que estaba la Real Y coge y no saca un empate El S de Ibar avanza sin keko Más que el S de Ibar Es la S de Ibar, ¿no? La Sociedad Deportiva Ibar Sí Bueno Fallos ahí en las En el género Siempre lo hay Siempre Sobre todo con los equipos italianos Bueno No sé qué tonterías estoy diciendo Pero voy a quitar a Ramiz Voy a volver a poner a Legend Y voy a quitar a Bebé Porque a Bebé no lo van a quitar Y si no lo quitan Y juega con esa forma Pues Va a ser como jugar con 10 jugadores Y no Vamos a jugar con 11 Y vamos a ir a por la victoria Porque si ganamos Seguiremos en puestos Champions Y ya está Es que tampoco se puede pedir mucho más Es que de hecho No tendríamos que estar ahí ahora Pero lo estamos Y hay que seguir aprovechando el momento Y para seguir aprovechando Tenemos que ganar a Osasuna ahora Sé que estoy yendo con titulares Y después tengo un partido con el Madrid Pero es que veo ese partido tan perdido Que es que Me da igual Prefiero Poner a los titulares aquí Ganar este partido si es posible Y ya el siguiente pues Lo perdemos Si lo íbamos a perder igualmente Marca Sergi Enrich 1-0 Estamos ganando Estamos ganando Pero no me da confianza No me da confianza un 1-0 únicamente Y está siendo un partido de estos raros Que no hay cambios ni hay nada No me gusta esto No Vale Vale Sí Me gusta Me gusta Me gusta cuando acaba En el transcurso del partido Se sufre Se sufre bastante Bueno Ganamos 1-0 con el gol de Sergi Enrich Y seguimos en lo más alto de la tabla De hecho nos acabamos de poner primeros Madre mía Pero esto que es Pero esto que es Pero tío Estamos aquí de cachondeo Pedro León Pichichi de la Liga Madre mía Madre mía Como está esto A ver Vale A ver Somos primeros Hasta que juegue el Madrid Y hasta que juegue el español Si el español pierde Seguiría siendo yo primero Pero claro Queda el Madrid Si el Madrid con un Con una victoria Se pondría por delante Por diferencia de goles O no Porque tenemos ahora el partido Contra el Madrid Vale El Madrid no ha jugado aún Tiene un partido menos Y nos enfrentamos a ellos A ver Vamos a minuar el calendario Porque Ahora tenemos Tres semanas Hasta el siguiente partido Y los titulares Tampoco están tan cansados Quitando a Leyen Aquí podríamos Poner a Bebe Otra vez Que de hecho Ha subido a 77 Creo que sí Creo que sí Podríamos quitar a Leyen Poner a Ramiz Y Yo creo que Con este equipo Es decir Con los titulares Quiero decir Podríamos ir al partido No están tan cansados Y hay tres semanas Hasta la siguiente Así que No debería haber problemas Pues nada Iba a ir con suplentes Al partido del Madrid Pero bueno Vamos a ir con titulares Que a lo mejor Le sacamos un empate O algo Es complicado Es complicado Es el Madrid Es complicado Pero bueno Se puede intentar El Madrid Que ha empatado Uno con el Copenhague Y nada más empezar Marca Disco Vale El Madrid Que se está riendo de mí ¿Qué alineación es esa? Kiko Casilla Danilo Nacho Fernández García Que no sé ni quién es García Coentrao Lucas Silva Casemiro Isco Lucas Vázquez Origi Y el bicho Ha salido con todos los suplentes Y aún así Me va a ganar 2 a 0 Bueno Todos los suplentes Menos el bicho Todo lo demás Son jugadores suplentes Pues nada Pues muy bien El Madrid A ver Es algo que se veía venir ¿Vale? Ganar al Madrid Incluso sacar un empate Al Madrid Es algo Muy complicado Para un equipo Como el ayudar Pues nada Algún día A lo mejor Le plantamos cara al Madrid Pero hoy no es ese día Ya os aviso Y si ese día llega Va a ser dentro De mucho tiempo Bueno 8 partidos 15 puntos No estamos mal No estamos mal Del todo Y el español Está primero Con 6 partidos Madre mía Madre mía Pero a ver Hay que pensar Que yo no estoy luchando Por eso Que yo estoy luchando Por la permanencia ¿Cuántos puntos ¿Cuántos puntos me separan ahora? Me separan 11 puntos Del descenso Estoy muy bien ahora Mi objetivo es No descender Es Mantenerme ¿No? De hecho es ese ¿No? El El objetivo que tengo ¿Dónde se podría ver eso? Aquí ¿No? Sí Acaba Ah no Acaba en la mitad de la tabla ¿Qué considera el juego Mitad de la tabla? Consideremos Mitad de la tabla Puestos A ver 10 y 11 son la mitad ¿Vale? 10 y 11 son la mitad Pues contemos 9, 10, 11, 12 ¿No? Como mitad de la tabla Vamos a pensar ¿Qué es eso? He puesto 12 Está en Valencia Que ahora mismo está Con 8 puntos Estamos 7 puntos por encima Teniendo en cuenta Que la mitad de la tabla Sea eso A ver La mitad de la tabla Son puestos 10 y 11 Si ampliamos un poco Ese rango Pues serían 9, 10, 11 y 12 Pues Estamos 7 puntos por encima Del 12º puesto Que Supuestamente Será mitad de la tabla A lo mejor se amplía Uno más ¿No? Y es del Octavo al 13º No lo sé No lo sé Podrían especificar un poco ¿No? Porque cuando te dicen Acaban en un puesto Champions Pues sabes que puesto es Pero si te dicen Acaban en mitad de la tabla Pues en mitad de la tabla Es relativo Es que es muy relativo Es que a lo mejor Es del séptimo al décimo cuarto No lo sé No lo sé Bueno, Leali Suba 75 Bueno, si alguien lo sabe ¿Qué posiciones son? Mitad de la tabla Exactamente Pues que lo dejen en comentarios Y ya veremos Para siguientes episodios Vamos a seguir Y ahora Ahora, bueno Ahora es el parón No tenemos partidos Podemos ir haciendo Algunos entrenamientos Que los jugadores Suban un poco Y ahí volvemos ya Del parón Con el partido Contra el Español Me río Me río Porque el Español Pues No tiene mal equipo No tiene mal equipo Y Nos puede dar Bastantes problemas De hecho El Español Nos puede ganar ahora Lo suyo es que no Claro Lo suyo es que no Pero las posibilidades Están ahí Y el Español Estáis viendo que está muy fuerte Que está primero Que está 6 puntos Por encima del Madrid Que Madrid por cierto Ha vuelto a perder Ha vuelto a perder Pero ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Qué le pasa al Madrid? ¿Veis normal Que con 8 jornadas En Madrid Tenga 6 puntos menos Que el Español? A ver A ver A ver Lo que no es normal Es que el Español Lleve 7 victorias En 8 partidos Eso es lo que no es Normal De hecho ¿Quién ha ganado el Español? Tío No lo sé Pero yo me enfrento Ahora mismo al Español Y Y estando como está Pues seguramente Me voy a llevar 0 puntos A A casa Bueno Tenemos una oferta de Gales Y tenemos otra de Grecia A ver Sinceramente Si tengo que elegir Entre Gales y Grecia Voy a coger a Gales Grecia en conjunto Tiene una mejor selección Pero bueno Individualmente Gales Pues tiene a Bale Tiene a Ramsey Tiene a Williams Tiene a Robson Canu Es un gran jugador Sinceramente Para coger una selección De mierda Prefiero a Gales ¿Vale? Es así Tilemas deja que se ente Su presencia Tilemas está siendo De lo mejorcito Del equipo Sin duda Sin duda Ha sido un fichaje Muy clave Tilemas Porque además Es un jugador Que ya sabéis Que es de los que Más potencial Tiene en FIFA Y nos va a durar Mucho 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 Vale Vamos a poner a Legend por aquí Leali ya tiene 35 de media Ya era hora Les está costando subir Les está costando subir Pero a ver Hay que tener en cuenta Que no son jugadores Aquí De la hostia Bueno Tilemas sí Leali más o menos Y después Los jugadores de Leibar Pues alguno hay No Capas Si que es un jugador Con mucho potencial También Que sube Bueno Nos separan 6 puntos Del liderato En Madrid Lleva 3 derrotas Osasuna Lleva 5 ¿Cómo puede llevar Osasuna 5 derrotas Y estar sexto? No Yo es que flipo 5 derrotas Y está sexto Tío Ha ganado 4 partidos Es que la cosa Es que ha ganado Los mismos partidos Que yo Espérate Es que Osasuna Lleva 10 partidos ¿Por qué lleva Osasuna 10 partidos? Estados Osasuna Con 10 partidos Y hay equipos Que aún tienen 7 Tío Parece esto La Premier Tío La vida real No pasa esto La Premier sí Pero la Liga Española No Bueno Vamos a olvidarnos De eso Y vamos a centrarnos En el partido Contra el Español Que pinta mal Sinceramente A ver No os voy a engañar El partido Pinta mal El Español Ha ganado 7 partidos De 8 Y Y Nos va a ganar este Marca Baptistao Marca Leo Baptistao Y se lesiona Y sale Caicedo Y Caicedo Que también va a marcar Otro gol No No Marcan Duarte Y Pérez Duarte y Pérez Un gol Y otro Al minuto Pues Me voy Me voy bien Sí Me ha metido Más igual Es el Español Que el Madrid ¿Por qué está tan fuerte El Español, tío? No, no, no Lo digo en serio, tío Que lleva 8 victorias En 9 partidos Que todavía tenemos Al Español campeón de liga, eh Yo me río Me río, pero Cuidado, eh Cuidado Lo digo en serio Cuidado con el Español Que es que Que es que Solo ha perdido un partido Que no sé contra quién ha perdido Pero solo ha perdido uno Todo lo demás Lo ha ganado Y mira La que me ha dado a mí, tío Que me ha metido un 3-0 Así como si nada A mí Que he ganado al Valencia Que he empatado a un Sevilla He perdido contra Madrid Sí, pero No sé, tío Está 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 demasiado fuerte El Español, tío No sé por qué Bueno Seguimos Y tenemos ahora un partido Contra el Elche ¿Vale? Este partido Pues lógicamente Vamos a poner a los suplentes Y ya pondré a los titulares Después contra Villarreal Que ese partido Sí que va a ser Mucho más importante Partido contra el Elche Es el de Ida, ¿no? Sí Sí Será el de Ida Y Bueno Incluso puede que sea Partido único esto, ¿no? Bueno Ahora mismo No sé si es el partido único O es el partido de Ida Pero vaya que Pues el Elche No No tiene que darnos problemas Pero sí nos los da, tío Sí los da Porque marca Guillermo Ha marcado Bebel 2 a 1 Se ha lesionado J Marca Peña el 3 a 1 Vale, ya está, ¿no? 4 a 1 Si puede ser No, no 3 a 2, no, tío Todavía no se echan leche Todavía no se echan de la copa Porque 3 a 2 ahora No es peor Es un resultado de mierda, tío ¿Cómo podemos quedar 3 a 2 Contra un equipo de segunda? Y todavía tenemos que jugar en su campo Es que ya me están obligando A que en ese partido Ponga los titulares, tío Me están obligando 3 meses de lesión para J Perfecto Sí Me viene perfecto eso No, es mentira, ¿eh? No se lo vaya a creer aquí nadie Bueno, pues Pues nada Pues nada ¿Han sacado a Serien Richa En el partido de antes? Porque lo he visto cansado Sí, han sacado a Serien Richa Ha sacado a Bebe también Bebe obligado por lesión Serien Richa Serien Richa Pues lo han sacado Porque lo han sacado Y ya está Nos enfrentamos al Villarreal ahora En casa El Barça que ya se ha colocado 3-0 Y con un partido menos Y el Espanyol Que está con 24 puntos en 9 partidos Que sigue con 6 puntos por encima de Madrid De Madrid Y 9 por encima del Barça El Barça con un partido menos Hay que bajar al Espanyol de ahí, tío Hay que bajar al Espanyol de ahí No puede ser que el Espanyol gane una liga, tío No puede ser Porque antes de que la gane el Espanyol La quiero ganar yo Si alguien tiene que ganar la liga Y no es ni Barça ni Madrid Ni Atlético Quiero ser yo con el Eibar Está claro, ¿no? Bueno, marca Pedro León Y estamos ganando al Villarreal, ¿eh? El Villarreal que estoy viendo Que sale con mucho suplente, ¿no? Villarreal Que creído se lo tiene el Villarreal, ¿no? Se lo tenía muy creído Pues se van a ir calentitos para casa No, no se van a ir No se van a ir Porque se marca En el minuto 81 Que se me cae el mando y todo, tío ¿Por qué marcan el 81, tío? Eso es por tocar los huevos, tío Es por tocar los huevos Tío, teníamos el partido hecho, por favor Estamos todo el partido ganando Y nos marcan en el 81 Increíble Pues nada El español que ha vuelto a ganar Ya es costumbre, ¿no? Madrid ha empatado con el Alavés Madre mía Madre mía Y Pedro León Que es pichichi de la liga Estamos teniendo una liga muy rara Demasiado rara Con equipos que llevan partidos de menos Todo el rato Como es el Barça Que lleva prácticamente desde el comienzo Con partidos de menos Con el español Que ha ganado todos los partidos Menos uno Y con un Con un Madrid Y un Barcelona Que están perdiendo Y empatando Más de lo que deberían En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós